Y que vamos a hacer, porque cuando me miras yo siento que me quieres tener Y que vamos a hacer, es el nombre del trabajo musical que lanzan esta semana El puertorriqueño Amaro y el colombiano Pien, de visita en el canal CNC de Pasto Hey que tal amigos del departamento de Nariño, yo soy Pien Y yo soy Amaro PR Así que mi gente andamos por acá de promoción Estrenando un nuevo sencillo que es Y que vamos a hacer, lanzamiento oficial Este miércoles 6 de diciembre, para que estén muy pendientes de mi canal de Youtube En todas mis redes sociales, al igual que las redes sociales de Amaro Y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra carrera, de lo que es Pien De lo que es Amaro PR, directamente desde Puerto Rico Así que mi gente, vamos a estar un ratito bien chévere con ustedes En cuanto a la producción, Amaro nos cuenta El video se realizó en Pereira, en varios lugares, en varios locations de Pereira Una ciudad hermosa, en la cual quiero mucho y respeto mucho El tema, el video Hicimos unas escenas tipo película, editadas como película dentro de un mismo video musical En la cual les exhorto a que este 6 de diciembre se suscriban al canal de Pipe Para que puedan ver este trabajo con mucho, mucho sacrificio Y mucho cariño y respeto para todos ustedes Yo soy Amaro PR, siempre cero junto a Pien Y que vamos a ser seguidísimos Bueno mi gente, un poquito de lo que será el lanzamiento de que vamos a hacer Para que se lo vayan aprendiendo Y esto dice así Amaro Y que vamos a hacer Si me da con quererte y tenerte como a mi mujer Y que vamos a hacer Porque cuando me miras yo siento que me quieres tener Así que mi gente, y que vamos a hacer Para que estén muy pendientes 6 de diciembre Muchas gracias por la invitación Sensei Al canal CNC Para que sigan programando nuestra música Nuestros videos Y en especial este éxito que viene en camino Y que vamos a hacer Pendientes entonces los seguidores de la música urbana Con el lanzamiento de este nuevo trabajo musical Para el cual se unieron dos grandes de la canción Amaro y Pien